La lectura del libro de Josué En aquellos días el Señor dijo a Josué, Hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Gustad y ved, que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, que bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved, que bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved, que bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Evangelio según San Lucas Se acercaban a Él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, les propuso esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El más joven dijo a su padre, Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde. Y les repartió la hacienda. A los pocos días, el hijo menor, reuniéndolo todo, se marchó a un país lejano donde malgastó su fortuna viviendo con desenfreno. Cuando lo hubo gastado todo, se declaró un hambre extrema en aquella región y comenzó a pasar necesidad. Fue y se ajustó con un hombre de aquel país que le mandó a su hacienda a guardar cerdos. Deseaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue hacia su padre. Cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre y lleno de compasión corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Le explicó el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor vestido y ponédselo, ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traed el ternero cebado y matadlo, comamos y celebremos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y los cánticos y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba. Este le dijo, ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Se enfadó y no quería entrar, pero su padre salió y trató de convencerlo. Él contestó a su padre, ya ves cuántos años que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya y nunca me has dado un cabrito para festejarlo con mis amigos. Y ahora que ha llegado ese hijo tuyo, que disipó tu fortuna con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Pero él respondió, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Convenía festejarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado.